En Final Boss Project ya hemos podido ver Presunto Inocente, y ahora en 5 o 6 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás verla. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Presunto Inocente es una miniserie de drama legal creada por David E. Kelly, basada en la novela homónima de Scott Turow. La serie, que ya se ha estrenado en Apple TV+, es una adaptación moderna que sigue la vida de Rusty Savage. En este caso, muy bien interpretado por Jake Gyllenhaal, un fiscal jefe cuya vida se va a desmoronar cuando es acusado del asesinato de su colega y amante, Caroline Polemus. A medida que la trama se desarrolla, la serie explora temas complejos como la obsesión, la política, el poder y las relaciones personales. Todo mientras Rusty lucha por mantener a su familia unida y evidentemente descubrir la verdad. Evidentemente, el primer punto importante son las actuaciones destacadas. Jake Gyllenhaal ofrece una interpretación convincente y muy compleja de Rusty Savage, aportando bastante profundidad emocional a su personaje. Su actuación, como os digo, captura la tensión y el conflicto interno de un hombre atrapado entre la verdad y la desesperación. El elenco de apoyo, incluyendo a Ruth Negá y Bill Camp, también ofrece actuaciones sólidas que enriquecen la narrativa. Para que lo entendáis en básico, aquí hay tres puntos claramente diferenciados. Los fiscales nuevos que quieren joder a Rusty, los fiscales antiguos que lo apoyan pero dudan de él y evidentemente la familia de Rusty que no sabe muy bien qué hacer con esta situación. Evidentemente, el segundo punto importante es la dirección y producción de alta calidad. Dirigida por Greg Yaitanes y Ann Sewitsky, la serie destaca por su dirección meticulosa y su producción de muy alta calidad. La cinematografía, a cargo de Daniel Boldame y Doug Emmett, utiliza una paleta visual que complementa el tono sombrío y tenso de la historia. Yo os tengo que decir que todas las escenas, tanto de flashback como cuando se nos quiere plasmar eventos que son totalmente fríos, como por ejemplo encontrar el cuerpo de Caroline, está muy bien logrado. Evidentemente, esos planos lejanos de un Jake Gyllenhaal que está totalmente ido de la olla, a nivel cinematográfico está muy bien conseguido. Y para que lo entendáis en básico, el personaje se nos muestra distante y frío porque es como se siente el mismo personaje. El tercer punto es la narrativa compleja y adictiva. Presunto Inocente se adentra en la psiquis de sus personajes, ofreciendo una narrativa rica y multifacética que mantiene a los espectadores en todo momento intrigados. La trama tiene bastantes giros y revelaciones que exploran las profundidades de la naturaleza humana y las complejidades del sistema judicial, haciendo que cada episodio sea adictivo y lleno de suspense. Como os digo, Apple ha optado por estrenar un capítulo cada semana, aproximadamente de 50 a 60 minutos. Y tengo que decir que la serie se come muy bien. Y como os digo, sabe muy bien guardarse sus ases para ir dejando tintes de cómo avanza la historia y que tú sigas enganchado. Si viste la película original de Harrison Ford, puede ser que esta reedición te resulte algo inerte, en tanto que ya sabes dónde está el giro final. Pero yo os digo que nada es lo que parece y que cuando lleguéis al final de la serie vais a decir, ¿what? Porque como os digo, para nada del mundo puedes sospechar que esa persona es realmente el asesino. La serie aborda temas relevantes como la corrupción, el abuso de poder y la lucha por la verdad en un sistema judicial corrupto. Como os decía, hay tres partes. La del fiscal nuevo, la del fiscal viejo y evidentemente la familia. Por lo que respecta a los personajes antagonistas, que en todo momento intentan tirar la imagen de Rusty por el suelo, lo hacen por un tema meramente político y quizá también por algunas rencillas entre ellos. En todo momento se deja claro que se quiere condenar a Rusty de manera premeditada porque el nuevo gobernador está a tocar de las elecciones y le interesa ganar puntos con la ciudadanía. Como os digo, estos temas no son sólo actuales, sino que también resuenan profundamente con las preocupaciones contemporáneas sobre la justicia y la moralidad en la sociedad moderna. Y es que el debate es bastante directo. ¿Se puede utilizar todo el mecanismo de un estado para destruir a una persona para poder ganar rédito político? Aquí ya lo dejo a debate para que vosotros resolváis si es correcto o no. Evidentemente el quinto punto importante es que es una producción muy bien hecha. Como os digo, esta serie está en Apple TV Plus y se beneficia de la plataforma de alta calidad de Apple y se nota con esos formatos avanzados en 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos. Como os digo, esto asegura que los espectadores disfruten de una experiencia visual y auditiva de primer nivel. Y aquí es bastante importante porque vamos a ir oyendo los desbarajustes mentales de Rusty y esos vaivenes a través de unos flashbacks para intentar entrever si realmente él es el asesino o no. En todo momento la serie va a plasmar varias versiones de Rusty y evidentemente muchas son oníricas y derivadas de la situación que está viviendo Rusty. Y como os digo, la serie se guarda muy bien los ases para los últimos tres capítulos para pegarte un giro de guión y que te quedes atado a la silla. En definitiva, Presunto Inocente es un claro 9 sobre 10, en tanto que es una serie de drama legal que combina actuaciones muy poderosas, como es el caso de Jake Gyllenhaal, una dirección impecable y una narrativa bastante compleja. Es una adaptación moderna que logra capturar la esencia de la novela original mientras explora temas contemporáneos. Un elenco estelar y una producción de altísima calidad hacen que esta serie te pique la atención pero por encima de eso te mantenga al borde de tu asiento mientras intentas desentrañar la verdad. Como os digo, si estáis buscando un thriller de ocho horas visceral, brutal y evidentemente que explore toda la psique de una gran cantidad de personajes, Presunto Inocente es para vosotros.